Acaba de verse el primer caso de acoso sexual que se está dando acá en Ancash y con resultados realmente alentadores que esperemos sirva de ejemplo para las personas demás que no actúen bajo esta forma porque ahora el acoso sexual está penalizado y hoy día queda demostrado toda. Muy buenos días. Buenos días, señora Cudi. Bueno, sépalo que no me gusta en realidad dar entrevistas, pero ante la situación como usted está mencionando, de que este es uno de los primeros casos de acoso sexual. La ley ha sido dada en septiembre del año 2018, donde se están sancionando las diversas conductas de acoso sexual, sobre todo hacia las mujeres, y este es uno de aquellos casos que sucedió mientras una señora viajaba de Lima a la ciudad de Guaraz en transportes móviles, Yanka viajaba en horas de la noche y mientras ella dormía fue víctima de tocamiento en una parte íntima, todo es en su seno, por parte del pasajero que venía a su costado. Este hecho tomó conocimiento la fiscalía en flagrancia, porque al llegar la señora a la ciudad de Guaraz, puso el conocimiento del personal policial, se actuó de manera inmediata, se llevaron a cabo todas las diligencias y se ha creído conveniente incoar el proceso inmediato, y bueno, pues el día de hoy, como usted ha estado presente en la audiencia, se ha acogido el señor, el imputado, a terminación anticipada, y se ha logrado una sentencia condenatoria con pena privativa de libertad suspendida en su ejecución y el pago de una reparación civil a favor de la agraviada. Doctora, si no hubiera habido el reconocimiento del acusado, ¿hubiera terminado en la cárcel? No, no. O sea, el reconocimiento del acusado es, bueno, la ley le permite acogerse al proceso especial de terminación anticipada, porque él reconoce los cargos, el aceptado que cometió tal conducta y de no haber sido así, porque esa es una facultad que él tiene, de no haberse aceptado los cargos, el caso pasaba a juicio oral y ya quedaba, para que se demuestre en juicio oral la conducta del imputado. Y la pena es cárcel, ¿no? La pena, sí hay pena privativa de libertad de tres a cinco años, es lo que prevé el Código para conductas de acoso sexual y dentro del acoso sexual que no se requiere la reiterancia según la ley para que la persona se considere acosada. O sea, basta con un hecho de acertamiento o tocamiento para que pueda ser considerado, entre otras conductas que prevé la norma, pueda ser considerado como acoso sexual. Muy bien. Ahora, este joven, ¿qué es lo que tiene que cumplir, doctora? Él va a cumplir, además de controlar y dar cuenta de sus actividades cada 30 días, también tiene que reparar el daño causado con una indemnización a favor de la agraviada, asimismo se tiene que someter a una terapia psicológica. Ahora, es un año, ¿no? ¿Un año le han dado? Sí, es un año. ¿Suspendida? Sí. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias.